Diagnóstico y tratamientos Para el diagnóstico de la anemia, el médico debe fijarse en los signos que presenta el paciente. Además, debe recurrir a diversos exámenes de sangre. El tratamiento dependerá del tipo de anemia que tenga la persona y puede incluir Transfusiones de sangre cuando la anemia se debe a pérdidas importantes de sangre Córticoesteroides u otros medicamentos para inhibir el sistema inmunitario Eritropoyetina, un medicamento que ayuda a que la médula ósea produzca más células sanguíneas Suplementos de hierro, vitamina B12, ácido fólico u otras vitaminas y minerales En casos más específicos como síndromes hereditarios, puede plantearse el trasplante de médula ósea. Traducido por Marie Arias Traducido por Marie Arias